Sobre lo que hace diez siglos fueron campos sembrados de esparto, Atochales es su denominación, se erigió en Madrid la ermita de Nuestra Señora de los Atochales o de Atocha. En 1888, y con planos de Fernando Arbós, se inicia la actual basílica, de estilo bizantino, con un claustro destinado a Panteón Nacional de Hombres Ilustres. En este mausoleo común, obra de Aparici, reposan los restos de Muñoz Torrero, Arguelles, Calatrava, Mendizábal, Martínez de la Rosa y Olózaga. Música Práxedes Mateo Sagasta, ingeniero, varias veces ministro y jefe de gobierno, que tuvo en sus manos el destino de España durante 30 años, vivió modestamente y murió pobre. En la escultura de Benyure, un obrero lee la obra del político, y la inmortalidad escribe su historia. Música Siendo general en jefe del ejército del norte, en la segunda guerra carlista. En el monumento de Mélida, de corte clásico, resaltan los corolarios renacentistas. Música Antonio Cánovas del Castillo, primer presidente del Consejo de Ministros de Alfonso XII, y autor de la Constitución de 1876. Fue repetidas veces jefe de gobierno, y ocupando este cargo, fue asesinado en el balneario de Santa Águeda, Guipúzcoa, en 1897. La obra de Agustín Queroz muestra alegorías a la constancia, prudencia, elocuencia, justicia, sabiduría y templanza. Música José Canalejas y Méndez, diputado a los 20 años, llegó a presidente del Congreso y del Consejo de Ministros. Murió asesinado en la Puerta del Sol madrileña, en 1912. Tres figuras que representan al pueblo, bajan su cuerpo al sepulcro. Este monumento, está considerado como una de las más brillantes obras de Benyure. Música Eduardo Dato e Iradier, jefe del Partido Conservador y presidente del Consejo de Ministros en diversas épocas, autor de la primera Ley de Accidentes del Trabajo, y creador de la Escuela de Criminología de Madrid, murió asesinado en 1921. Música Antonio de los Ríos y Rosas, embajador, académico, ministro, presidente del Congreso, murió en la mayor miseria, teniendo al gobierno que costear su sepelio. En la obra de Stani, un ángel libertador brinda el laurel al gran promotor de la abolición de la esclavitud. Una mujer, representando todas las razas, llora la muerte del insigne defensor de los derechos humanos. La mitad de los prohombres que aquí reposan, murieron a mano airada. La figura de sus asesinos, ha desaparecido en la repulsa general, pero la gloria de los que aquí se honra, sigue viva en el recuerdo. Música 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 Música